... Yo le bendiga a aquellas personas que están en sintonía de Pray Music Worldwide Aquí me encuentro con Tobía Rosa ¿Cómo te sientes Tobía a ser parte de este evento de Humillación 2014? Gloria a Dios, la gloria a ese Señor Estamos contentos de poder ser parte de este evento Y saludamos al pueblo de Puerto Rico Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite la oportunidad de ser uno de los adoradores de esta noche Por lo que veo, Tobía tiene muchos planes todavía para el 2015 Háblanos de esos planes Bueno, primero Dios, ya este año, hace como un par de meses atrás Hace dos meses atrás sacamos nuestra última producción musical Y para el 2015 el proyecto sería otro tema musical ya para el mes de julio Primero Dios, ¿verdad? Y hay un par de planes por delante Muchos proyectos con el concilio, con la iglesia, con la música Estamos, ¿verdad? Trabajando fuerte para Dios So, acabaste de sacar una producción ahora Y vas a sacar otra para el año que viene Para el 2015, para julio, espéralo Amén Experiencia Lo que viene es candela Tobía, mándale un saludo ahí a Enrico B Que él está siguiéndonos Amén, Dios me lo perdía para elante Y para el cielo negro, para elante Un abrazo fuerte, que Señor, te amamos De parte de tu amigo y de parte de tu vida rosa Esto fue Play Music Worldwide Sigan ahí en sintonía Dios les bendiga